Playa que tocas el corazón Mar que me mueves al calor del sol Esos que quieren ir por donde voy Que sin hablarte te dirán quién soy Será el deseo que no miente Será una voluntad de ser Será la arena tan caliente La que nos une La que se sube por los pies Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie me sabrá Lo que tú sabes Cómo me sabes Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie me tendrá Cómo me tienes Cómo me quieres Cómo me tienes Cómo provocan tus besos de amor Cómo provocas la imaginación Besos que quieren ir por donde voy Que sin hablarte te dirán quién soy Será el deseo que no miente Será una voluntad de ser Será la arena tan caliente Será la arena tan caliente La que nos une La que se sube por los pies Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie, 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 nadie me tendrá Cómo me tienes Cómo me quieres Cuerpo y alma como el deseo 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 Gracias.